La desaparición de Kimi, un niño de tres años, en la localidad bonaerense de San Francisco Solano tuvo en vilo a todo el país. El pequeño se había escapado de su casa, donde estaba al cuidado de un adolescente, el miércoles por la tarde. Afortunadamente, el niño fue identificado por un hombre, que lo vio en el domicilio de un vecino, sacó al pequeño del lugar y llamó a la policía. La mamá de Kimi, Juliana, hablaba en vivo con Verónica Lozano cuando le comunicaron que había sido encontrado. Aguárdame un segundito porque dicen que lo están viendo a mi nene. Están llamando, dicen que lo encontraron, comentó la mujer. Ay, ojalá, Dios quiera, fue la reacción de la conductora de Cortá por Lozano. Están llamando a mi número, no son policías. Gente que vio la publicación. Puede ser que sea Kimi, es en una casa a cinco cuadras para adentro. Ay, por favor. Justo atendió mi hermana. Le dijeron que el nene está ahí, agregó la madre del niño. Minutos más tarde, Mauro Szeta confirmó con la policía que el pequeño efectivamente era Kimi. La última imagen del niño había sido tomada por una cámara de seguridad a las 19,01 del miércoles, cuando caminaba por la calle junto a un hombre, que sería el mismo que lo tenía en el domicilio, según informó Clarín. Al momento de la detención, los vecinos intentaron linchar al sospechoso. Punto. Minutos más tarde, las fuerzas aprehendieron también al dueño de la vivienda, identificado como el paraguayo, quien alquilaría la vivienda al presunto secuestrador.